La intervención al INDEC fue en realidad un hecho puramente político con el interés del kirchnerismo de reproducir y ampliar su poder político. Necesitaba a Cristina Kirchner que iba a elecciones a fines de 2007 que el año transcurriera sin ruidos económicos. Recordemos que durante 2006 el kirchnerismo empezó a cerrar acuerdos de precios con los supermercados y con otros agentes económicos porque veían venir un rebrote de la inflación. Finalmente esto no terminó de solucionar el problema de expectativas que había sobre la inflación y el gobierno debió intervenir o por lo menos eligió intervenir el INDEC lo que terminó en un escándalo público. El gobierno debió legitimar o dar una respuesta, si se quiere, a la decisión de intervenir el INDEC que comenzó el 29 de enero de 2007 con el desplazamiento de Graciela Evacua. La explicación del gobierno fue que se hizo para que los bonistas que tenían sus bonos ajustados al ser, esto es a la inflación, no ganaran lo que tenían que ganar. O sea que la legitimación de la decisión de intervenir el INDEC tuvo que ver, según el gobierno, con un quasi default que fue que los bonistas ganaran menos dinero. Sin embargo la decisión en definitiva fue política y tuvo que ver en rigor con contener la inflación, con bajar las expectativas, aunque terminó siendo exactamente lo contrario, con inflar el crecimiento del Producto Bruto Interno y mostrar que el país había crecido a tasas récord y con esconder a los pobres. Y la intervención del INDEC en definitiva terminó siendo la usina del relato kirchnerista.